Ay, beso a beso, fiel a fiel, me enamoras suavemente, me devoras lentamente, desatando los secretos del placer, solo tu sabes muy bien, embriagarme de lo que... Me dijeron que Rosalinda tuvo un gran éxito anoche. Sí, yo también lo supe, y nos mandó unos boletazos para la función de hoy, pero adelante va a ver mejor. Ella siempre tan buena onda con todo lo de la vecindad. ¿Qué vos, Soyla? ¿Cómo está? Bien. ¿Por qué tan seria? ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¿Qué, no le gustó el regalo que le di? Con permiso, tengo que ir a la barra. ¿Y esta qué mosca le picó, eh? Vime. ¡Órale, Beto! Te tardas más que una señorita. Ven acá, brother. Te quiero contar una cosa. ¿Qué onda, maestrín? ¿Te acuerdas que me aconsejaste que le cayera la ruca? Claro que me acuerdo. Ya dije que cambiaras de táctica. ¿Qué crees? ¿Le encanta ensayar? Ya hasta me está gustando. ¿Y sabes qué se me hace? Que yo también le guste. ¡Chale, mi Beto! Ya todo está en poder de notario. Así que solo nos tenemos que presentar a firmar. Y tomas posesión de este lugar. ¿Qué te parece? Fernando José, ¿me escuchas? Te estoy hablando. Perdón, Fernando. ¿Dónde estás, eh? Por favor, discúlpame. Es cierto. No estaba poniendo atención. ¿Qué te pasa? Anoche terminé con Rosalinda para siempre. Esta mañana fui a hablar con mi abogado para que inicie los trámites de divorcio. Quiero romper todos los lazos que me unen a ella. Todos. Y borrarla de mi vida para siempre. Para siempre. Para siempre. Hola, Fedra. Mira, Lucía no está ahí. Yo voy de salidas. Así que sería mejor que... No tengas miedo, Aníbal. Ni tampoco quieras evitarme. Tú y yo sabíamos que esto iba a pasar algún día. ¡Dóyate! Mamá, ¿a qué hora te levantaste? Me hubieras despertado para que te acompañara al mercado. ¿Y eso? Es el güero. Me lo regaló doña Luper, la de las verduras. Dice que para que nos acompañe y nos cante todas las mañanas. Hola, güero. Hola. ¿Nos vas a cantar? Ay, está precioso. ¿Dónde lo vamos a poner? Lo decidiremos después. Ahora, vamos a hablar. Me lo prometiste. Y vamos a hacerlo. No sé cómo pudo pasar esto. Por favor, ya no te lamentes tanto. ¿Tú también lo disfrutaste o no? Fedra, ¿cómo le pudimos hacer esto a tu hermana, a mi esposa? Yo la quiero. Yo la quiero. Fedra, tú no me amas. Solo me usaste. ¿Por qué? Cuando lo sepas, a ti también te darán mucho gusto. Porque se cumplirá uno de tus sueños más queridos. Por lo pronto. Solo espero que te comportes como un caballero y que nunca nadie se entere de lo que acaba de pasar entre nosotros. Gracias. Gracias. ¡Gracias!